El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En el tiempo Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar. Construyó una torre, la rendó a unos labradores y se marchó lejos. A su tiempo envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo azotaron y lo despidieron con las manos vacías. Les envió de nuevo a otro criado, a éste lo descalabraron e insultaron, envió a otro y lo mataron. Y a otros muchos a los que azotaron o los mataron. Le quedaba uno a su hijo amado y lo envió el último pensando, respetarán a mi hijo. Pero los labradores se dijeron, éste es el heredero, venga, lo matamos. Será nuestra la herencia. Y agarrándolo lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, hará perecer a los labradores y arrendará la viña a otros. ¿No habéis leído aquel texto de la escritura, la piedra que desecharon los arquitectos? Es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Intentaron echarle mano porque comprendieron que había dicho la parábola por ellos. Pero temieron a la gente y dejándolo allí se marcharon. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola de hoy se ha de ver en el propio contexto. Es Jesús que la dice, hablando a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Y es una parábola que resume un poco lo que es la historia de Israel. Un hombre, en realidad este hombre no es un hombre, representa a Dios mismo. Plantó una viña, la rodeó con una cerca, acabó un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Y aquí entra todo lo que es la tierra prometida, es esta viña, la viña del Señor. Y al Antiguo Testamento ya hay esta parábola, esta acogida. De otra parábola ya del Antiguo Testamento que expresa lo mismo y que se refiere al pueblo de Israel. Y por eso enseguida lo entendieron todos en ese momento, los escribas, los fariseos, los ancianos, los sacerdotes. Entendieron que se refería a ellos, al pueblo de Israel. Pueblo escogido por Dios, que Dios le da la tierra prometida, una tierra que ellos no merecían, que ellos no cuidaron, sino que se la da el Señor y se la coge a los filisteos. La da el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel estaba llamado a dar fruto. Y cada vez que se le pide fruto, y los que piden el fruto son los profetas, o sea los enviados del Señor, del dueño de la viña, que les deja a los labradores, a los trabajadores, pueblo de Israel, a que trabajen esa tierra y de fruto para el amo. Claro, aquí no se entiende como fruto, el fruto de la tierra, sino el fruto de las personas. Las obras de misericordia, el bien, el seguir los mandamientos del Señor, esos son los frutos que pide el amo. Y va enviándolos, sus enviados, estos enviados, decimos los profetas, a los cuales a unos apalean, a los otros matan. Y en esta parábola, aunque aquí hay una licencia que hace Jesús, como si fuese un hombre cualquiera, este Dios, en el cual, bueno, enviaré a mi hijo, a este tendán, le tendrán respeto. Sabe muy bien Jesús, que él precisamente es enviado el hijo a morir en la cruz para la salvación de los hombres. Sabe muy bien que no le tendrán respeto, pero es una licencia que hace el mismo Jesús aquí, para simplemente hacer ver la maldad del pueblo de Israel, en ese momento de la renuncia a Cristo, de la renuncia al Hijo de Dios. Y así, cogen a Jesús, es el heredero, matémoslo, y dice que lo sacan fuera de la viña. Y es que la viña, aunque representa a todo el pueblo de Israel, viene concentrada en lo que es especialmente Jerusalén. Jerusalén es especialmente la viña del Señor, y aquí se cumple otra profecía de Jesús, que es que Jesús será ejecutado fuera de la ciudad. Lo sacan de la ciudad, de la viña, y a las puertas de la ciudad lo ejecutan. Y ejecutan al Hijo, y el Hijo es el Hijo de Dios. Y es en ese momento en que, después de decir todo esto, dice, bien, la piedra que los constructores rechazan es la piedra angular. ¿Qué quiere decir eso? Habéis rechazado a Cristo, y Cristo es el centro de la historia. Es la piedra que lo aguanta todo, es el Hijo de Dios, no hay nada por encima de él. Por eso él es el fundamento de este nuevo pueblo de Dios, que se basa en Cristo, que somos los cristianos, que es la iglesia. Por eso, se le dará la viña a otros. El nuevo pueblo de Dios será esta iglesia, en nombre de Cristo, que por el resto del Evangelio sabemos muy bien que durará hasta el fin de los tiempos. Pero cuidado, hablamos de la iglesia, no de la fe de cada uno. Por eso cada uno de nosotros está llamado a decir, cuidado, que no seamos nosotros como estos de la viña del Antiguo Testamento. Que sí, cuidados y mimados por Dios y con la gracia de Dios, pero que rechazan al Señor. ¿Y cómo se ve si se rechaza al Señor? Pues igual que en el Antiguo Testamento. Los que se apartan de la voluntad de Dios, de seguir sus mandamientos, de seguir a sus profetas, que son los santos en el Nuevo Testamento y el magisterio de la iglesia, los que van a la suya. Los que se apartan de él, harán la misma fin que él, que ellos, vaya, que los del Antiguo Testamento. La fe se garantiza a la iglesia, por eso hemos de estar enganchados a Cristo y a su iglesia. Pero no se garantiza a cada uno de nosotros. Nosotros hemos de subir a la barca de Pedro, estar realmente en plena comunión con la iglesia, para poder seguir la gracia de Dios, para poder vivir lo que son los sacramentos, y vivir esta gracia que Dios nos quiere dar en cada momento, para poder heredar la vida eterna.